Muy buenas, estás en GabiTutos. En este vídeo vamos a ver 4 brokers que ofrecen la posibilidad de operar con cuenta demo en opciones binarias. Luego ya si quieres te pasas a la cuenta normal. Esto está muy bien porque puedes tanto testear tu operativo como también la plataforma para ver si te convence. Así que bueno, vamos a ir directo a agarrarnos y enrollarnos. Empezamos por el número 1 que es Quotex. He hecho también vídeo de cómo crear cuenta en Quotex que lo tienes en la descripción junto al vídeo de los otros que me enseñan este ranking. Y en este caso pues bueno, la plataforma de Quotex tiene ese estilo que ves en la propia pantalla. Permite operar muy fácilmente, sobre todo dando mucha importancia a lo que es el gráfico. Se vincula con tarjeta de Vito Mastercard y diferentes tipos de billeteras, digamos, de monedos electrónicos. En base a la plataforma de binarias.org que es la que utilizamos para todo ese ranking, Quotex es un broker honesto y seguro de opciones binarias. Cuenta demo de hasta 10.000 euros disponibles, estamos hablando de cuenta demo simulada. Negociación en línea innovadora, ya ves que es bastante moderna, también muy adaptada a móvil. Y bueno, vas a poder también usar el copy trading para copiar a los mejores operadores. Esto es similar a lo que tiene eToro. Y también tienes señales de operación integradas y configurables, ¿vale? Pasamos al siguiente, el cual es Pocket Option. Por aquí podéis verlo, es bastante similar en cierto aspecto a Quotex, pero incluso un poquito más gráfico y todo, ¿vale? De sencillo, digamos, de utilizar. En este caso, Pocket Option, también según sea broker honesto y seguro, acepta clientes también de España, Europa y Estados Unidos, cosa que Quotex no. Quotex tienes que usar VPN si quieres entrar desde España o Estados Unidos. Sin embargo, sí que acepta clientes de Latinoamérica. En cambio, como te digo, Pocket Option acepta también España, Europa y USA. Tienes también bono por depósito de 50%, aunque también te digo, en Quotex también tienes bono por depósito del 50%, ¿vale? De hecho, en la descripción del vídeo te voy a dejar vídeos de cómo crear cuenta en cada plataforma y dentro probablemente vas a encontrar algún código de depósito. Bueno, pues Pocket Option también ofrece ese 50%. También tiene opción de trading social y copy trading, ambas opciones. Y de vez en cuando hacen torneos con premios y también hay señales y robots incorporados incluso que puedes configurar. Pasamos al siguiente, en este caso quiero enseñarte All-In Trade. All-In Trade tiene también un diseño similar a estos dos. Es incluso probablemente más gráfico, lo he ido diciendo, pero sí que es verdad que cada uno de los siguientes es incluso más gráfico a nivel de entendimiento de la pantalla. Que esto no es ni bueno ni malo, sino que es como más fácil. En este caso también es un broker regulado y seguro en caso de All-In Trade. Cuenta demo con 10.000 dólares de saldo. Tienes también un gerente por si tienes dudas para tu cuenta. Y bueno, básicamente pues también tiene trailing stop loss, que es bastante interesante, una forma de configurar stop loss más avanzado. Orders pendientes, señales, etcétera. Bueno, básicamente lo normal. Y luego también tenemos la última, que es Binary, pero en este caso ya no se llama Binary, sino que para Europa es Derip.com. Derip.com también ofrece cuenta demo de hasta 10.000 dólares. Y bueno, el depuesto mínimo que tiene su cuenta normal es de 5 dólares, muy 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 bajito. Por eso también lo destaca por aquí. Y bueno, según pone aquí, elegido por ser el más seguro por los lectores. Derip. Este es el broker. Es bastante, bastante famoso. Tiene, bueno, desde 1999 que está disponible. Y por eso también es parte de, por lo que se da como uno de los más seguros que también te permite operar con MetaTrader, CFDs, etcétera. Y también, pues eso, Binary y Opciones. Quería destacar una cosa que me parece muy top, un puntazo. Y es que Pocket Option es la única que ofrece la oportunidad de incluso sin crearte cuenta y nada, simplemente a través del enlace de cuenta demo, ¿vale? De su página web tienes el botón de try demo. Pues puedes operar con la cuenta demo. Como ves, podemos hacer operaciones y demás y gestionarlas con el importe que queramos dentro de las opciones que obviamente tenemos con la cuenta demo. Pudiendo añadir indicadores, operando a la alza, a la baja, etcétera, ¿vale? Aquí tienes las dos operaciones que acabo de hacer, que tengo abiertas ahora mismo. Las podía cerrar en cualquier momento, etcétera. Todo eso sin ni siquiera registrarnos, sin ni siquiera introducir un mail, un teléfono, nada, ¿vale? Es decir, es la cuenta demo más demo de la historia. Así que, bueno, para que lo tengas en cuenta, si quieres probar rápido alguna cuenta demo. Aprovechamos la advertencia de la propia plataforma para también hacerla en el vídeo. Recuerda que las opciones binarias es un producto difícil de entender. La CNMV no ha determinado que sea apropiado para diferentes inversores minoristas debido a su complejidad y alto riesgo que involucra. Bueno, supongo que ya sabéis de qué se trata las opciones binarias. Recuerda que este tipo de vídeos son vídeos informativos de opinión. En ningún caso son una recomendación, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo. Tienes los links en el canal de cada uno de estos y también más vídeos por el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!